¡Suscríbete! Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a vivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna en la noche va Aguemos otro poquito, ¿verdad? Gracias Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna en la noche va Ella —